Por mi nombre, ya nunca me eres extraño, infinitamente ajeno, remoto tú hasta la playa, que te acercas alejándote apenas llegas. Tú eres absoluto intimismado, pero tengo aquí en el alma tu nombre, mío, que es el cabo de una invisible cadena que se termina en tu indóvida belleza de demandado. Te diga a mí, aunque no quieras, si te nombro soy tu amo de un segundo, ¡qué milagro! El secretario Salinas se da perfectamente cuenta de que el que nombra se hace el amo, pero al mismo tiempo dice, si te nombro soy tu amo de un segundo, ¡qué milagro! Es un modo de nombrar en el cual él simplemente, el contemplado, es el nombre que le pone, simplemente pretende por medio del nombre hacer los suyos, sin imponer, recogiendo, dejándose enamorar por aquello que mira y por aquello que nombra. Yo creo que esta es la gran enseñanza que nosotros podemos tener también de estos dos libros. Y este tipo de mirada, Pedro Salinas la realiza porque Pedro Salinas está exiliado. Y Vista Bala, en su libro, el primer capítulo, el primer artículo de su libro, se llama Escribir desde el exilio. Ella habla también del dolor, pero también de la lucidez que da escribir desde el exilio, es decir, desde saltar hacia afuera, desde estar fuera de uno mismo y ser capaz de proyectar una mirada que no impone a los demás. Este creo que es el intento que todos debemos de hacer y espero que sea la enseñanza que podamos sacar de la lectura de estos dos libros. Muchas gracias.